Para conocer los detalles, ¿quién mejor que Mariana Aymerich Ordóñez, directora general de este magno evento? Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Al contrario, Joely, muchas gracias por el espacio y los saludo con mucho gusto a ustedes y a su audiencia. ¿Cómo reciben este cambio de formato? Pues con mucha responsabilidad y con un reto muy grande al que nos enfrentamos para poder ofrecerle al público actividades artísticas de muy alto nivel y que sean atractivas para todos los que nos acompañarán en esta próxima 48 edición. Distinta, como bien lo mencionas, pero que estamos seguros de que será una edición muy atractiva para el público. Mariana, ¿de más o menos cuánto estaríamos hablando de las pérdidas por no realizarse la edición como regularmente nos tienen acostumbrados? Pues mira, los reportes de turismo que son quienes manejan mejor estas cifras, Alejandro, cada año la derrama económica en el Estado es de más de 600 millones de pesos. Nosotros somos conscientes de este impacto que no es único de Guanajuato, sino es mundial y global, pero estamos trabajando muy de la mano con ellos para poder aminorar este impacto con unas campañas de promoción y difusión muy fuertes que acompañarán esta edición para que todo el público tenga en el radar a Guanajuato y a su ciudad, a su capital, en donde se lleva a cabo normalmente el festival, pero nos estamos acompañando, estamos haciendo esta edición con toda responsabilidad y con toda conciencia de todo esto. Y cuéntanos qué sí, ¿cuáles son las ventajas de que sea virtual? ¿Cuál es este nuevo reto que se ha traducido en ganancias y nuevas experiencias? Totalmente, Joel, y fíjate que estamos viendo todas las salas de oportunidad que nos dan las ventajas de la tecnología, así como ustedes y yo estamos platicando a distancia y de una manera como si estuviéramos frente a frente, es como estamos buscando estas experiencias para el público. Es importante para nosotros que sean experiencias únicas, es ex proceso para el festival y que así como el público cada año en nuestras ediciones anuales nos acompaña, ahora nosotros acompañarlos en sus casas. Y con esto, pues mira, por un lado atraer público nuevo, sin duda, y por otro lado que la experiencia de vivir una actividad artística a distancia sea atractiva, sea emocionante para el público y para todas las edades. Por ello, estamos aprovechando o tratando de aprovechar todas las bondades que nos brinda la tecnología y qué mejor que de esta manera llegar no nada más a territorio nacional, sino con esto tener un impacto a nivel internacional a través de todas las redes y las plataformas que pondremos a disposición del público. Eso te iba a preguntar, Mariana. Justo le das en el clavo. ¿Qué plataformas? ¿Cómo va a ser la gente? ¿Cómo va a poder enterarse de estos espectáculos? ¿Cómo van a difundir la cartelera? En fin, cuéntanos los detalles. Por supuesto. En un par de semanas estaremos listos para informarles de la cartelera del festival y acompañado de eso, todas las ventanas que tendremos. Es decir, las redes sociales, tanto de la Secretaría de Cultura Federal como del mismo festival, la página web. Tenemos una alianza muy importante con los medios públicos del SPR, Canal 22, Canal 11, Canal 14, todos los que ya conocemos. Una complicidad extraordinaria con TV4 de Guanajuato, que es el canal estatal. Y a través de ellos, pues, llegar a más público y, por supuesto, a través de la página de las redes, pues, llegar al público internacional de la mano de los artistas que nos van a acompañar y que estamos definiendo los detalles con ellos. Y que, pues, es un rebote de comunicación y el reto será, pues, esto que les comentaba, llegar a más público y que la gente nos descubra, la que no nos conoce, ¿no? Claro. Es que a nivel mundial pueden seguir este evento, pero danos una antojadita de este gran cartel antes de concluir la entrevista. Pues, mira, lo que te puedo decir antes de desvelarte cualquier detalle es que es una programación internacional con actividades muy novedosas y muy contemporáneas, actividades que pretendemos que sean interactivas para el público. Sería muy fácil para nosotros echar mano del archivo que tenemos y poner en las redes y en las plataformas de contigo en la estancia, que también estará a disposición del público, pues, la cantidad de material que tenemos en el archivo. Pero eso es lo que no queremos. Queremos que sean actividades hechas, este proceso para el festival con esta nueva modalidad y que sean muy interactivas para que el público pueda estar muy a gusto disfrutando desde su casa. Cuando dices que es contenido novedoso, es decir, vamos a ver materiales exclusivos para esta edición, ¿tendrían relación con la pandemia, con este tema del COVID-19? Adelántanos algo, por favor. Algunos sí, otros no, pero sí, efectivamente estamos buscando que sean espectáculos hechos exclusivamente para el festival, conciertos grabados o en su defecto en vivo, dependiendo de los usos cararios, que sean especialmente hechos para el festival. Y la verdad es que la respuesta de los artistas y de todos los colaboradores ha sido extraordinaria y del público. La verdad es que el público está muy contento con esta edición que no se haya cancelado y que tendremos una 48 edición distinta, pero hecha de verdad con mucho profesionalismo y mucha calidad. Mariana, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Meganoticias TVC. Y bueno, una vez que tengas la cartera lista, por favor, haznos partícipes. Por supuesto. Los convocaremos con mucho gusto y me encantará platicar de estos detalles con ustedes. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti. Muy buena tarde. Gracias.